Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo vídeo, como podéis ver, de vuelta en Age of Empires Definitive Edition para continuar las campañas y continuar la nostalgia aquí en el canal con todos vosotros. Así que bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis muy muy bien y muchísimas gracias por que estéis ahí al otro lado de la pantalla, chicos. Sin más, cogeros un cafeles, yo tengo cafeles el día de hoy, que ya tocaba, una Coca-Cola, unas palomitas o lo que queráis, y vamos a echar aquí un buen rato a nuestros amigos, los romanos en este caso. Pero, el caso es, estamos en el anterior vídeo, terminamos una de las campañas, la campaña de César, que fue un pedazo de campañón, fue tremendo, una campaña tremenda, súper chula, muy bonita, muy muy chulas las misiones. Y nos vamos a la campaña siguiente, porque ya terminamos con César, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos vamos justo después de la muerte de César, justo después del asesinato de César, nos vamos a la campaña Imperium Romanum. A pesar de que Roma gobernaba el mundo entero y estaba en la cúspide de la civilización, las semillas de la discordia echaron raíces y comenzaron a apretar grietas en el mármol imperial. Con el tiempo, llegaron los conflictos, rebeliones y desastres. ¿Podrás derrotar a los aspirantes al trono, aplastar las rebeliones en las fronteras y resistir las cargas de los jinetes más bárbaros que la civilización haya conocido? ¿Podrás salvar de la ruina a Roma? Vale, pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Así que bueno, chicos, sin más, vamos a darle al play en breve. Nos quedan, como veis, tres campañitas. Estamos relativamente cerca del final de Age of Empires Definitive Edition aquí en el canal. Me da mucha pena porque ha sido quizás una de las series, o quizás la serie más importante de mi canal, está siéndolo. Y me va a dar mucha pena cuando se acabe, pero bueno, vamos a disfrutarla mientras nos quede. Nos quedan tres campañas, Imperium Romanum, Enemigos de Roma y la Primera Guerra Púnica. Son campañas un poquito más cortas, enemigos de Roma o la Primera Guerra Púnica. Así que bueno, vamos a ello, sin más, Imperium Romanum. Marco Antonio ha cruzado el Golfo de Ambracia en una maniobra diseñada para ejecutar un rápido ataque contra tu campamento. Mientras tanto, la barcaza de Cleopatra ha anclado en el Golfo, protegida por la armada egipcia. Si rechazamos el ataque de Antonio, probablemente huya a Egipto, donde cuenta con refuerzos. Su destino está en tus manos, Octavio. Asesta un golpe demoledor a tus enemigos aquí y nadie podrá discutir tu derecho al título de Prinkeps Kivitatis. Muy bien, objetivos. Destruir las plazas centrales de las dos fortalezas enemigas y hundir el barco de Cleopatra. Esto es después del tema de César. El caso es que tenemos aquí una rivalidad entre Marco Antonio y Augusto y Octavio, por supuesto, Octavio Augusto. Luego se le ha llamado Augusto, como es el primer emperador de Roma, Octavio Augusto. Aquí de momento es Octavio. Y el caso es que se enfrenta a Marco Antonio y a Cleopatra por el control del imperio, ¿de acuerdo? Bueno, del imperio, de los restos de la República Romana. Y bueno, ahora os cuento más. Vamos a ver las pistas. 1. Necesitarás unas poderosas fuerzas navales y terrestres para lograr la victoria. Y no dependes demasiado de la una ni de la otra. Puede hacer falta que reubiques tu campamento. Joder, pues tiene pinta de que va a ser una misión complicadilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, vienen un poco a tope, ¿no? No tenemos héroes. Interesante, que llevamos tiempo teniendo a... El mapa no es muy grande, ¿eh? El mapa es pequeñito. Vale, aquí hay comida. Mira qué bien. Vale, necesitamos gente. Vale, da el hierro. Eso me encanta, ya lo sabéis. No tener que pasar de edades y demás. Empezar directamente en edad del hierro siempre mola. Vale, caballería. Muy bien, vamos a sacar un explorador. En cuanto pueda. Y vamos a dar una vuelta buscando un poco... A ver qué tenemos que hacer. Vale, aquí tenemos unos trirremes. Por lo que probablemente... Nos han dicho que tenemos que utilizar barcos. Así que probablemente haya que utilizarlos como creces. Y bueno, el caso es que... Poniendo un poco en contexto esta misión... Octavio... ¡Ay, qué puto perro! Que viene con una catapulta, tío. Octavio es el... Octavio Augusto. Augusto es el primer emperador de Roma. Primer emperador. Como palabra clave. Emperador. Es decir, poder absoluto en él. Dentro de Roma, ¿de acuerdo? César. Mucha gente lo pone como emperador. César nunca fue emperador. Esto es fuerzas egipcias. Ok, tenemos tres facciones. Destruir el navío de Cleopatra. Plaza central, plaza central. Vale. Me imagino que la plaza central de Marco Antonio. Y la de Cleopatra. Que eran... Pareja. Siempre se ha dicho en la estereografía... Que eran... Pareja. Vale. Deberíamos mejorar esto. Necesitamos gente que recoja oro también. Vale. Vamos allá. Tenemos a alguien que no está haciendo nada. Recoge de las vallas, por favor. Por favor, recoger de las vallas. Gracias. Nos atacan un poco por todas partes. Así que tenemos que ser un poco hábiles. Tenemos comida. Es que estamos un poco... Estamos un poco pegados en cuanto a recursos. Necesitamos un poco de estabilidad todavía. Octavio Augusto es el primer emperador de Roma, ¿de acuerdo? Eso... Eso es así, ¿no? Vale. Y... ¿Qué contaros? Pues que al final de... Cuando asesinan a... A Julio... ¡A Julio! Cuando asesinan a Julio César... Lo que ocurre en Roma... Es tan sencillo como que hay un... Vacío de poder. Vosotros tened en cuenta que... Que Julio César... Era una persona que acaparaba tantísimo poder... Dentro de Roma... Que... Que cuando su figura desaparece... De... De la ciudad eterna... Eh... Se genera un... Un vacío de poder... Tremebundo. Porque tened en cuenta que... Que César ostentaba una cantidad de cargos... Que nunca antes... Eh... Nadie había ostentado en Roma. Eh... Ni siquiera los reyes de Roma tenían tantísimo poder como... Como César llegó a tener, ¿de acuerdo? Por aquí hay algo más... Parece ser... Así que tened en cuenta... Eso. Entonces... Pues hay un montón de gente que intenta conseguir... Eh... Un pedazo. Pero bueno... Aquí nos han arrasado esto. Es que nos están dando un poco por todos lados. Se están sacando ya... Buah... Soldados para la larga... Uf... Tenemos que ponernos las pilas, eh. Empezó un poco suave yo. Porque estoy... Un poco suave hoy. Y debería... No, tú. Es que vienen a tope, tío. Vienen súper a tope. Necesito que este señor recoja algo de piedra. Estaría bien. Buah... Vienen a... Muy a tope, tío. Vienen súper a tope. Con barcos... Tela, eh. Uf... Esta misión aprieta. Necesitamos un montón de recursos, tío. Necesitamos... Es que empezamos... Mira, nos van a destruir aquí, tío. Porque empezamos... Es que empezamos sin nada, prácticamente. O sea... Ya veis que empezamos un poco... Sin... Ellos tienen todo montado y nosotros pues no. Ya sabéis, ese tipo de cosas que... En las campañas de este juego es que pasa mucho, tío. Ellos empiezan muy arriba. Y tú empiezas bastante abajo. Aquí tienen un campamento. Campamento de Marco Antonio. Vale. Habrá que utilizar fuerzas... Navales. Hay que utilizar la armada. Y nada. Nos han reventado aquí el cuartel. Es que... No puedo hacer nada, tío. Contra este señor. Es que... Literalmente no podemos hacer nada contra ese señor. O sea... De verdad. Estamos ahora mismo... Bastante pillados. Nos faltan casas... En fin. Nos falta un poco de todo, tío. Esta misión empieza súper a tope, tío. Además que no para, eh. El hijo de Satán. Y encima es por el otro lado, ¿sabes? Que no puedo llegar bien. Va, tío. Me está dando muchísima rabia este hombre, eh. Uf. Vale. Vamos a movernos un poco. El mapa no es muy grande, como podéis ver. Pero aún así... Menuda movida, eh. Es... Es... Uh. Tela de mapa. Mira, tío. ¿Cómo reparten, macho? Tres, cuatro y cinco. Vale. Voy a poner un par de ellas. Pero más no puedo poner. De momento. Eh. Me está poniendo negro el... El... El barco, eh. Y aquí otro, en serio. Pero en serio me lo estás diciendo, tío. Van súper a tope, tío. Van, vamos. Aquí tienen otro campamento. Es que están... Va muy a tope esta misión, eh. Uf. Me parece una sobrada, pero muy gorda. A veces es que hay misiones que son o muy fáciles y te lo dan más o menos todo mascado. O te proponen unas misiones que te parten el lomo. ¿Sabéis? Mira, este tirreme con catapulta aquí. Además que vienen a molestar, tío. Es que son así. Son... Así de graciosos. Yo había encargado soldados de espada larga en mi cuartel. Su cuartel que ya no tengo. No sé si reiniciar la misión, tío. Se me está poniendo muy cuesta arriba, tío. Me están reventando, tío. Me están reventando, pero absolutamente. O sea, me está pareciendo bastante complicado, tío, contestar esta misión. Misión... Tela de misión, ¿sabéis? Construir aquí una torre. Por favor. Porque es que nos está destruyendo todo. A ver si podemos hacer algo así. Vale, un cuartel por aquí, por favor. Venga, vamos, 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 chiquetes. Nada, esto es reponernos, ¿sabéis? Pero... Me parece que empiezan a un nivel muy alto, tío. Mira, más catapultas, tío. Nada, tío. Nos ha reventado ahí ese señor. Vamos a poner eso aquí. Aquí hay un montón de señores que están sin hacer nada. Que yo los tenía en comida. Y ahora ya, pues, solo tengo dos. Por favor, construirme esto todos. Vale, vamos a sacar piedra y vamos a fortificar esto. Porque es que si no veo que voy a estar penando tres cuartos de hora, tío. Y no tengo ganas. Vale, venga, 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 venga. Vamos a mejorar esta espada larga y a empezar a sacar soldados, torres y un poco de todo. Venga. Vamos a reparar esta torre. Vamos a construir otra. Aquí. Venga. Dale caña, por favor. Un montón de peña ahí sacando madera. Y mis barcos, tío. No sé qué han sido de ellos, tío. Estoy... Me van a destruir el puerto, tío. Es que me lo van a destruir. Así de claro os lo digo. Ay, tío. Esta misión, ostras, cómo empieza, eh. Ostras. Ostras, es más, la voy a reiniciar, tío. Me está poniendo muy negro. Empieza aquí. O sea, empieza súper arriba. Empieza arribísima. Es más, lo que voy a hacer lo primero es colegir piedra. Vamos a coger piedra, tío. Y vamos a construir torres. Porque es que si no... Estamos mal. O sea, es que si no, estamos muy mal. Un arquero puñetero, tío. Empieza arribísima esta misión, tío. Vamos, te aprieta las tuercas. Yo que estaba tranquilamente en el ordenador, sin alterar a nadie, ha llegado a esta misión a alterarme. Sí, vale, madera también necesito, pero necesito piedra, tío. Y que salgan aldeanos como si no hubiera mañana. Y vamos a construir ya torres, tío. Una y dos. Venga. Dale, primo. Es que vienen además con catapultas pesadas, tío. Es que no tienen... No tiene medida, tío. Este... Cuando... Las campañas de este juego no tienen medida en muchas cosas. O sea, no empiezan a tu nivel los enemigos, ¿sabes? Empiezan arriba. Entonces tienes que ponerte tú a su nivel y sufrir. Y se sufre un montón, tío. Vale, cáete, por favor. Muérete. Gracias. Empieza muy arriba, tío, este juego. O sea, este juego, esta... Esta misión, tío. Empieza... Uf. Que te aprieta las tuercas, vamos. Vamos. De momento saca soldados normales, pero no va a tardar mucho en sacar de los... De los otros, ¿sabéis? Venga, necesitamos oro. Es que necesitamos de todo, tío. Empieza... Empieza candente esta misión, tío. Me estoy concentrado. No os puedo contar nada más sobre... Sobre Octavio. Me encantaría, tío. Pero es que... Es que empieza arribísima la misión, tío. Necesito esto ya. Taller de maquinaria. Y barcos vamos a sacar en breve, tío. Y nada, torres y barcos. Y barcos y torres, tío. Y ya veremos. Necesitaremos sacerdotes porque es que me matan a los soldados que tengo. Que me dan desde el principio y me los matan, tío. Porque estos ya tienen soldados de espada larga. Es que... Lo tiene todo a favor. ¿Sabéis lo que os digo? Empiezan con todo a favor ellos. Entonces tienes tú que pasar las canutas para ganarles. Además, cada vez que viene un barco de estos casi que me tira una torre. Venga. Oro y venga, uno madera aquí. Vale, se ha caído. Necesito más aldeanos, tío. Es que necesito más economía. ¿Sabéis? Es que empiezas con tres aldeanos y ellos a lo mejor empiezan con quince. ¿Sabéis lo que os digo? Es... Un poco jarto. Vale, vamos a ver si... Si lo podemos hacer guay. Estas torres es que aquí nos vienen muy bien. Es que tardan en... Tardan tela en... En repararse las torres, tío. Casi te renta más construir una de cero. Os lo digo en serio. Casi te renta más construir una de cero. Es así de triste. Pero es que el hecho de un país funciona así. Que no entiendo por qué. Debería ser al revés, ¿no? Deberías tardar menos en repararlas. Pero tal... Mira, vamos. Va a uno. Cada vez que da un golpe de martillo es un 1% que repara. Es muy poco, tío. Vamos a sacar balistas. Por si vienen con barcos o lo que sea. Vale, tengo aldeanos por aquí. No estoy haciendo nada. Venga, construye esas torres. Bueno, tú. Transportes. Han traído aquí arqueros de arco compuesto. Arqueros sobre carro. Joder. Menos mal que tenemos los barcos ahí. Los trirremes. Que esa es otra. Hay que mejorar esto, ¿eh? Mejorar a trirreme. Venga. Necesito recursos para ello. No tengo tantos recursos como me gustaría en la comida. Venga, trirremes. Es que necesito de trirremes, pero ya. No podemos sacar torres mejores, que es una desventaja de los romanos. No entiendo por qué no pueden sacar torres mejores, ¿eh? Os lo digo en serio. Supongo que porque tenían que ponerles algún tipo de desventaja dentro del juego. ¿Sabéis? Porque tienen casi todo es bueno para los romanos. Tienen un montón de... Tienen carros buenos, tienen infantería buena, arcillería del agua ahí. En fin, tienen un poco de todo. Entonces, creo yo que en algún punto tenían que ponerles algo que fallaran. Y lo de las torres es un punto bastante... Porque se usan mucho en este hecho de empires uno. No recordaba yo que fueran tan importantes las torres. En el dos son importantes y en el tres también. Pero en este son mega importantes, tío. O sea, es que las necesitas, pero con mucha diferencia. Mucho más que en los otros dos, tío. Mucho, mucho más. Venga, vamos a mandar aquí gente a comida. Vale, aquí al poner más torres, tío, pues como que hemos estabilizado un pelín más. Estos se nos han mejorado trirremes. Así que ya podemos ir sacando más. Estar un poco más tranquilos también en el mar. Estaría bien sacar un puerto aquí también. Porque por ahí también vienen. Aquí no se han matado a un aldeano, tío. Venga, necesito más gente talando. O siguen viniendo, eh. Es una pasada. Vale, y esto hay que mejorarlo en breve, eh. Espada larga lo necesitamos, pero con creces. Esto como siempre, que nos lo ponen aquí. Puedes mejorar la metalurgia, que siempre viene muy bien. Porque te da más tres ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Eliminamos trabajadores, que siempre está guay. Vale, necesitamos casas. Amigo. Casas. Una, dos, tres, cuatro y cinco, si queréis. Venga. Construyela rápido, porfi. Y vamos a darle caña. Es que necesitamos de todo, eh. O sea, empiezas a topísimo. Esta misión empieza... Empieza a tope, vamos. Yo también es que estaba un poco apagado cuando empezó el vídeo. Y con ganas más de hablar con vosotros que de otra cosa. Más que... Más que de jugar así, jarto, ¿sabéis? Y... Claro, pues el juego te lo hace pagar. Te dice... Amigo. Probablemente... No puedes construir esa casa, en serio. ¿En serio me lo cuentas? Pues nada, tío. Es que no quiero dejar el hueco ahí, ¿sabéis? Que me va a dar mucha rabia. Mira, las torres es que hacen... Es que son una barrera magnífica. A no ser que traiga ocho mil catapultas. Que esperemos que no me haya oído. Pues el juego te... Te premia por lo de las... Lo de las torres. Siempre va muy bien, tío. Vale, esto está mejorando aquí espada larga, efectivamente. Vamos a ir a un explorador. Quiero ver un poquito el mapa. Quiero explorar un poco por tierra. No es un mapa muy grande. Los mapas grandes estresan un poco menos. Tienes más espacio para moverte y tal. Mapas pequeños... Te apretan un pelín más. Los tienes aquí en la puerta de los enemigos. Y vale, a ver si esto se calma un poquito. Y os puedo contar alguna cosilla más. Vale, estamos subiendo en puntuación. Estamos por encima ya de Cleopatra. Eso está magnífico. Mira, tío. Es que lo de las torres contra soldados de espada. Y bueno, que tenemos ahí una balista. Las balistas... Bueno. Aquí se han deshecho rápido del... Del explorador, como podéis ver. Vale, hay que meterle a esto... Ah, y estos se quedaron sin comida. Tampoco quiero que salgan fuera del... De las murallas. ¿Dónde irán por ahí, tío? ¿Dónde irán? Vale. Una y en breve otra. Es que necesito más gente a la madera. Estamos gastando mucha madera con el tema de los barcos y tal. Así que vamos a mandar alguno más. Y ahora si no, los cambiamos a otro oficio. Y vamos a sacar tres sacerdotes. No por nada, sino porque podemos convertir. Podemos hacer varias cosas con ellos. Curar a las unidades, que me interesa bastante. Vale. Un par de granjeros. Siempre vienen. Genial. Murallas fortificadas. Esto es muralla mediana. Supongo que las mejorará, si le doy. Siempre vienen bien. Tener mejores murallas. No sé si es un gasto interesante, pero bueno. Le vamos a dar. ¿Por qué no? Soldados de espada. Vamos a sacar unos cuantos. Y aquí podemos sacar carros falcados, que en determinado momento pueden estar muy bien. Buena producción de madera. Ya veréis que bien nos viene. Para una armada... Los barcos nunca hacen mal, ¿sabéis? Sabéis que no es algo que me encante a mí personalmente, pero nunca vienen mal. Es una cosa que siempre está bien sacarla. Siempre vienen bien. Vale. Tenemos por aquí un sacerdote. Vamos a sanar. Debería sacar fanatismo para luego poder sacar legión. Esto también habría que sacarlo. Ah, mira, si me las ha actualizado las murallas. Las balistas a la infantería, tío, les hace un daño tremendo, ¿eh? A ver, es que están pensadas también para eso. Vamos a sacar unas cuantas. Pero están pensadas para eso. Las balistas para hacer daño a... A infantería, a caballería, unidades humanas. No tanto edificios, que hacen más daño a las catapultas. Catapultas son más para edificios y demás. Vamos a sacar tres aldeanos más. Ah, irá a sanar. ¿Por qué no sanáis? Esa es. Vale, ya está la cosa un poquito más calmada. Y bueno, como os iba contando, había un trago de café, con vuestro permiso, y ahora os cuento. Voy a poner este a trabajar en una granja. Vienen más. Uh, aquí vienen un poquito a tope, ¿no? Menuda carnicería. Entre las torres y las balistas, mucha tela. Qué cerdo, tío. Viene con la catapulta. Esa torre está al caer. Esa torre de ahí está al caer. Anda, no sabía que podía hacer esto con el ratón. Qué chulo. Vale. Es que se ha puesto ahora la cosa un poco intensa. Os iba a contar cosillas, pero... Pero ya nada, tío. Esto me da mucha rabia, porque a mí siempre me gusta contar las cosillas en los let's plays. Y no siempre puedo. Vamos a sacar a los soldados de allá. Vamos a poner balistas aquí como medida defensiva. Hombre, podéis talar por otro lado, amigos. Y bueno, el caso es ese. Que Octavio es el... Lo que os estaba contando al principio del vídeo. Y que se nos ha ido. Octavio es el primer emperador romano. Es el hijo... Si no me equivoco. Es el hijo adoptivo de Julio César. O el hijo... Sí, es el hijo adoptivo realmente. No es hijo... Biológico. Es hijo adoptivo. Es algo más común de lo que creéis en el tema romano. Dentro de la cultura romana. No por nada en especial. Sino porque los romanos tenían ese concepto de... Bueno, para empezar. El tema de... De las leyes en Roma, por ejemplo, para... Referirse a la paternidad. No sé si lo sabíais. Pero en Roma... Tú podías... Como padre... Discernir que tu hijo, pues... No... No te parecía bien. Y como el tema del aborto, pues no estaba... Descubierto ni de... Palo, como... Como supondréis. Pues... Si tú como padre, cuando nacía tu hijo, Considerabas que no querías tenerlo. Que no... Que no era digno. O que no querías tener un hijo en ese momento. Podías abandonarlo en la calle. Que es una... Legalmente. Que... Pasaba. Y se hacía. Y no pasaba nada. ¿Sabéis? Era un poco... Así vala un poco la vaina, ¿no? Para que veáis como era un poco la cultura romana en estos sentidos. ¿No? La paternidad. Es un poco curioso el cambio a... A nuestra cultura, ¿no? Vamos a poner aquí unas torrecillas más. Y por otro lado... Lo de adoptar un hijo, en el caso, por ejemplo, de políticos influyentes, emperadores y demás. Era más común de lo que queréis. No por un tema de caridad o... O que estos muchachos fueran de una familia que no era tan rica o tan influyente como la de otro... El otro personaje. Simplemente es por el hecho de que... De que eran personas capaces. Personas inteligentes. El caso de Octavio era una persona inteligente. Entonces a César, pues, le parecía más que correcto adoptarle como un hijo. Y así fue. Esto lo podríamos mejorar, ¿eh? Estaría guay. Eso está bien también. Vamos a intentar convertir cosillas. Pero estaría bien. Estamos al límite de población, ¿eh? Claro, estamos al límite, tío. No podemos sacar barcos, ni podemos sacar de nada. Debería investigar monoteísmo para convertir en edificios. Ostras, lo que nos cuesta convertir a esta peña, ¿no? Ahora. Como nos ha costado convertir a este señor. Es que estos son... Son extras, tío. Nos vienen muy bien. Porque, como veis, el límite de población no le afecta. Nos podemos convertir. Mira que bien. Uno para la saca. No ha sido posible. Tampoco ha sido posible. Pero bueno, nos hemos llevado a dos de por medio. O sea, nos hemos cargado a dos y hemos convertido a dos. Que eso siempre está muy bien. Era muy común lo de convertir. Lo de adoptar hijos en Roma, ¿vale? Octavio aparece en el panorama político de Roma como el niño prodigio. O el niño... No sé cómo decirlo. Aparece de la nada, realmente. Tiene una familia influyente, por supuesto. Pero... César ve en él, pues, capacidades políticas. Así que lo... Lo adopta. No ha sido buena idea lo que he hecho ahí, ¿eh? Para nada. Para nada. Hemos perdido sacerdotes muy tontamente. Debería sacar más de tres. Prepararme la muralla. Vamos a dejar a esta gente dentro de las murallas. Ostras, qué rápido. Reparan las murallas, ¿no? Vamos a mandarles a... Ostras, nos hemos quedado sin oro aquí. Ya decía yo que no teníamos oro. Oh, pues vamos a tener que cambiar el campamento de sitio. Vamos a tener que ir avanzando militarmente. Mucha pena. No sé qué habrá por aquí. ¡Orito! Aquí hay orito. Muy bien. Vamos a por él. Vale, pero hay que avanzar militarmente, ¿eh? Tenemos que avanzar, pero vamos. A la voz de ya. Podemos convertir ya en edificios, ¿verdad? Ah, no, no tenemos oro, claro. Hemos fallado a la hora de convertir, amigos. No ha sido posible. Es que con el tower defense y tal, es que caen... Vamos. Necesitamos ese oro. Vale, vamos a sacar un poco a nuestro ejército de aquí. Y lo vamos a mandar a batallar. Que ya va tocando, ¿no? Y con nuestros trirremes, pues vamos a hacer lo propio. Atacando las ciudades desde el mar. ¿De acuerdo? Y deberíamos hacernos, realmente. No sé qué tendrá Marco Antonio. Pero deberíamos poder deshacernos de él. Vale, estas torres deberíamos poderlas tirar con nuestros barcos. Vale, que ya torres se nos está complicando un poco más. Pero en principio... Buen ataque con barcos aquí, la verdad. Muy bien. Muy bien, la verdad es que muy bien. Buah, de torres, eh. Que han sacado ahí. Ellos saben lo del tower defense. Ellos lo saben. Estaría mejor que atacaréis a las torres en vez a los aldeanos. Vale, tiramos torres. Se han tirado una balista. Vaya, por Dios. Esa madera... Los barcos ha sido una buena idea a la hora de atacar aquí, eh. Uh, tienen aquí buena flota ellos. Mmm, nos falta oro ahí. Vale, vamos a sacar más barcos. Tres remes. Vamos a sacar otro par de puertos y vamos a funcionar. Ah, han sacado un sacerdote. Qué pájaros. Mira, se lo han cargado ellos mismos. Muy bien. Ah, mucha tela, tío. Ha sido buena batalla, eh. Hemos abierto brecha. Pero siguen teniendo mucha... ¿Qué me estás construyendo ahí? Una torre de vigilancia. Ya empiezan, eh. Van muy a tope, tío. Venga, tres remes con catapulta. Vamos a poner esto por aquí para que hostigue. Bien, yo creo que bien. Ya les tenemos un poco dominados, eh. Dentro de lo que cabe. Yo creo que vamos bien. Estaría bien sacar el resto. Catapultas. No hemos sacado ni una mala catapulta, tío. Muy fuerte lo nuestro, eh. Taller de maquinaria por aquí. La música de Age of Empires, tío. Es lo mejor que me ha pasado en mi existencia vital. Bueno, ahora que está la cosa un poco más controlada, que ya tenemos un poco la partida asentada, os puedo contar algunos datitos sobre nuestro amigo Octavio, que es el protagonista de la misión de hoy. Probablemente la campaña luego se nos mueva hacia otros emperadores. Creo que sería lo propio. Octavio siempre es recordado como uno de los más grandes emperadores y tal y pascual. Pero realmente su obra, y esto yo tuve un profesor, tío, de historia antigua, él nos lo decía claramente, que nos decía siempre que Octavio no era más que el sucesor, tío. O sea, Octavio no era, digamos, el cerebro de lo que estaba haciendo. La idea, o lo que él realizaba... ¡Ay, qué pájaro, tío! ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Me parece una pasada, tío, de ser cabrón, pero cabrón, cabrón, ¿eh? Mira a los aldeanos que me han matado, tío. Tela, ¿eh? Uf, me parece que hay que ser ruin. Me voy a disparar a las torres. Yo había sacado un mercado, ¿verdad? Ah, no, no, es en la anterior partida donde había sacado yo el mercado. Tengo menos producción ahora de madera porque me han matado 800 trabajadores. Vamos a sacar aquí ese mercado. Y trirremes. Vamos a dejarlos por aquí. Es que mira de oro, tío. Es que menuda salvajada. Bueno. Es que al final, tío, os quiero contar cosas y no puedo, tío, muchas veces. Porque, tío, me tengo que centrar a veces en la partida demasiado. Y bueno, el caso con... Con Octavio es que yo tenía... Os estaba contando la anécdota que os quería contar. Es que yo tuve un profesor de historia antigua y nos decía siempre, siempre, siempre lo mismo. Y es que Octavio nunca fue el artífice de sus logros. O que sus logros, de alguna manera, nunca fueron simplemente obra suya. Sino que hubo otra persona que los consiguió por él. Y ese alguien, no es más que Julio César, ¿no? Que le dejó el guión de cómo tenía que hacer las cosas totalmente escrito. Y eso es cierto. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, César es el cerebro político a muchísimos niveles de toda la idea del imperio romano. Y... Vale, vamos a mandar a estos a... Es que me han vuelto a matar aquí a los trabajadores del oro. Que ese es ruin, tío. Que será asqueroso, de verdad. Vale. Bueno, tío. La que se está liando aquí. Pero bueno, la que se ha liado ahí en un momento, tío. Me parece una pasada. Necesitamos más oro. Hay que sacar... Amigos de estos que... Que cojan ahí esas minas y se las expriman. No, no me matéis la catapulta, cabrones. Y eso es cierto, ¿eh? O sea, el tema de que... De que, bueno... Mira, se han quedado ya sin oro, tío. Están sacando soldados con hacha. Estamos enfrentando aquí a su armada. Vale. El caso es que... Que sí que es cierto, ¿no? Pues que... Que dentro de lo que cabe... Nuestro amigo... Octavio... Tenía el guión en la mano. De cómo tenía que hacer las cosas. Y... Y ese guión estaba proporcionado completamente por su padre, ¿no? Por... Por Julio. Por Julio César. Vale. Torres de balistas y de gratis. De Cleopatra. Wow, tío. Revientan, ¿eh? Las torres de balista. Ostras, tío. Pero se hacen polvo. Bueno. Pues vamos a tener vídeo largo hoy, ¿eh? Porque ahí hay... Hay telita que cortar, ¿eh? La plaza central de Marco Antonio de dos maneras ya está... Ya la hemos tirado, ¿eh? Nos ha rendido, pero ya la tenemos. Vamos a ver si podemos tirar ese cuartel. Así con la tontería. Ay, nos hemos quedado aquí sin oro ya. Vamos a hacer una cosa bastante ruin. Y es poner aquí un par de torres. Y hay que hacerse con esas minas. Hay que hacerse con esas minas ya. Pedazo de torres de balista que nos tiene aquí colocado el amigo, ¿eh? Vale. A ver cómo podemos hacer luego eso, ¿eh? Tenemos ahí un problemón. Vamos a colocar aquí un par de puertos para sacar trirremes también por aquí. Hay que mejorar esto. Necesito piedra, tío. Es que no tengo... Me faltan recursos. Ah, me faltan recursos, tío. Para hacer cosas. Vamos a sacar... Resultados con onda. Aunque me agaste la piedra que nos queda. Aunque sea para cargarnos esa torre de vigilancia. Aquí vamos a poner... Es que arriesgarme con una plaza central ya es un poco sobrado, ¿no? Vale. Venga, talar, amigo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos aquí tanta comida, vamos a sacar aquí un granero y la vamos a exprimir. Yo creo que es buena idea. Se hemos cargado sus cuarteles y sus cosas, así que es muy buena idea. Nos falta el oro. Así que para eso probablemente, para destruir esas torres, una cataculta, necesitamos más madera. Mira que estamos sacando madera, ¿eh? Necesitamos más. El templo monoteísmo 350 de oro. Nos queda todavía un pelín. Vale, vamos a cargarnos esa torre de vigilancia. Estos tienen bonus contra torres, los honderos. Hostias, tú. ¿Qué alcance tiene la torre balista, no? Oye, salid. Salid. Ostras, tío. El pathfinding. El pathfinding. El pathfinding. Vale. Vamos a ver si nos podemos cargar esta... Esa torre. Y estas torres de balista tienen que caer, ¿eh? En algún punto. Vale. Vale, vamos a disparar y demás. Nada, aquí estamos recolectando una cantidad de comida desorbitada. Ostras, tío. No cae, ¿eh? La torre. Es que le hacemos muy poco daño a esa torre, tío. Les hacemos muy poco daño, tío. Catapulta pesada, además, esta es, ¿eh? Se ha sobrado ahí bastante gordo. Vale, por aquí voy a explorar. No he explorado. Fuerzas egipcias tenemos aquí. A los cuales deberíamos derrotarles. ¿Quién nos ha reventado esa catapulta, tío? Es que apartas la mirada un momento, tío, y te hacen de todo, ¿eh? Quiero sobrecarro y cosas aquí. Vale. Quiero explorar por aquí también, a ver qué encontramos. Creo que esto es una península y esto de aquí es una isla. No sé si habrá alguna manera de pasar soldados sin tener que construir transportes, porque no me apetece nada construir transportes. Esa es la realidad. Vale. 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 ¿Sabéis que me gustaría sacar catapultas pesadas? Hay que sacar material de asedio. Necesitamos piedra. Vale. Aquí hay tropas de... De Cleopatra. Que me saca destructores, tío, la armada de Cleopatra. Ah, mira, la nave de Cleopatra. Aquí está. Esta había que tirarla. Pues tiene una armada aquí que se caga la perra, ¿eh? Más madera. Vamos a necesitar de madera, vamos. Vamos a necesitar madera hasta la extenuación. Vamos a tirar esto y podemos poner a nuestros aldeanos ya a por ese oro, que es lo importante. Dadles caña. Nada, estos edificios vamos a intentar tirarlos. Es que aquí hay una torre balista que me preocupa. Hay algo de piedra aquí, también puede ser razonable cogerlo. Vamos a sacar uno de estos. Lo vamos a traer por aquí. Ah, tío, esto es... Es inútil hacer eso. Es inútil intentar avanzar con ellos. Necesito madera, tío. Es que necesitamos más madera. Tenemos un gasto de madera tremebundo, ¿eh? Luego tendremos que ir a por esos bosques y tal. Uf, esta partida exige de concentraxado, ¿eh? Y pedazo de flota tiene aquí la amiga Cleopatra, ¿eh? Vale, por lo menos Marco Antonio ya está un poco eliminado de la partida. ¿Qué nos interesa? Piedra la vamos a necesitar en algún momento. Es que esa torre nos va a fastidiar mucho todavía, ¿eh? Nos va a fastidiar mucho esa torre. Necesitamos catapulta ya. Porque es que además está... Es que me está fastidiando esa, tío. Y es que necesito el oro... Y la piedra... Pero ya. No sé cuánto centro urbano y tal tendrá Cleopatra. También os digo. Nos va a destruir esa torre, tío. Esa torre nos va a hacer polvo ahí. No sé qué me han destruido estas balistas, tío. Hay algo que me lo destruye, no sé qué es. Vale, estos soldados con onda. Ahí tenéis a dónde han ido los soldados con onda. Tienen... Tienen un daño extra contra las torres, ¿eh? No es ninguna tontería lo de los soldados con onda. Vale, por aquí debería haber más pececitos. Por aquí. Los salmones. Vamos a tirar esa torre de balista, por favor. Que ya va siendo necesario. O mejor, no sé si podremos, tío. Sí. Sí podemos. O sea, técnicamente podemos. Investigar monoteísmo y convertir esas torres, tío. Sería la caña. Vamos a mover estos aquí y que vayan picando esta madera. Ese puerto todavía me da ahí... Me da cosa, tío. No por nada, sino porque sé que... Puede convertirse en algo problemático. Vamos a traer esto aquí. Que hay que derribar todavía una armada ahí. Muy largos los últimos capítulos. Me están quedando larguísimos. Larguísimos. Un poquito más complicados que normalmente. Un poquito más... Tampoco son más complicados como tal. Lo que pasa es que exigen más concentración. Y más recursos, más tal, más... No sé. No tiene por qué ser literalmente más... Más complicadas, técnicamente. Pero sí son... Es que tienen una armada hasta más señoral que tela. Y es que hace más daño su navío. Que un destructor normal hace un daño tremebundo su navío. Vale. Navío de Cleopatra tirado. Eliminado. No toda su armada, pero bueno. Se hemos deshecho del navío. Que era un objetivo de la misión. Creo que no hay paso, eh. De aquí a aquí. Que habrá que desembarcar las tropas. Me fastidia, tío. No me gusta. No se puede ser tan ruin, tío. Es que es... Me parece ruinísimo eso que está haciendo ahora mismo. A ver si puedes convertirlo sin que te dispare. No. No puede. No puede. No puede. No puede. Es que nos vendrían muy bien esas catapultas ahí. Nos vendrían bien, la verdad. Esa torre balista, perdón. O sea que vamos a sacar un montón de sacerdotes y a ver si nos lo podemos hacer. Aunque sea un gasto de oro un poco estúpido. Ah, qué bueno. Es que no va a durar nada, tío. Pero bueno. Nosotros vamos a sacar los sacerdotes igualmente. Que ahora vamos a tener que llevar peña a la otra isla. Hacia aquí. Igual para convertir y tal nos pueden ir muy bien. Vale. Muy bien hecho. Tenemos muchísima comida, eh. Una barbaridad. Estos han quedado sin leña. Así que creo que lo suyo es que os mováis aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí puertos. Vale. Es que esto nos va a venir muy bien. Para sacar aquí unos trirrames con catapulta y tal. Y atacar esta aldea de aquí. Que es el punto de sacar más aldeanos y demás. Vamos a sacar aquí una plaza central también. Que yo creo que la necesitamos con creces. Vale. Vale. Y a sacar oro, amigos. Eso es. Vale. A ver qué tenemos por aquí. En fin. Telita esta misión es larga, eh. Es larguilla. Es larguilla. Está chula porque te cuenta la batalla de Accio. Pero es larguilla. Necesitamos trirrames con catapulta aquí, eh. Es una estupidez meternos así. Vamos a mejorar aquí transporte pesado. Vamos a poner estos puntos aquí. No hay madera. Como siempre, tenemos un déficit de madera de aquí a Sebastopol. Y mira que tenemos gente, eh. Sacando madera. Mira que tenemos gente. Pero es que ni... Ni a esas. Limita de población. No sé si podríamos utilizarles para... No, es que no llega. La conversión allá no va a llegar. Me están atacando aquí. Son... Son lo peor, eh. Son tela. Venga, estas canteras. Larguísima esta misión. Vale, vamos a atacar el campamento de las fuerzas egipcias. Nos han convertido un barco en cero coma, tío. Son lo peor. Transportes pesados. Vamos a poner ya tropas en nuestro transporte. Tropas de a pie. Que siempre... Siempre vienen bien. Y sacerdotes. Que ahora pueden convertir edificios. Y eso es, vamos. Ya lo veréis. Que si sale bien es mucha tela, tío. Porque conviertes así un cuartel. O conviertes tal y no sé qué. Empiezas a sacar unidades o empiezas a... En fin, haces cosas. Haces cosas nazis en un momento y está muy bien. ¿Cómo son tan estúpidos con el pathfinding, por favor? Vale. Es que mira, el taller de maquinaria ese se está poniendo morado. Ven, aquí otro más pescaditos y vosotros vais a venir aquí y tú vas a volver a sacar tu granja. Vale, aquí tenemos gentecilla. Vale, convertimos el cuartel, por ejemplo. Taller de maquinaria. Mira, ya lo tenemos. Es que es mucha tela. Es mucha tela, tío. Porque conviertes edificios y es que... Se lía muy gorda. Lo de los edificios me parece que lo de los... Lo de los sacerdotes está muy roto. Vamos a convertir el templo para poder sacar más sacerdotes. Vale, y desde aquí la plaza central de Cleopatra no sé dónde estará. Pero vamos, yo creía que iba a estar aquí en esta isla, eh. También os digo. Es que son mucha tela los sacerdotes cuando se ponen tontos, tío. No sé si se podrán convertir... Las plazas centrales no se pueden convertir, eso te iba a decir. No sabía si era posible. Efectivamente no lo es. Vale. Necesito más barcos. Venga, trirremes, porfa. Mira, un cuartel convertido aquí. No se van a tirar sus propios edificios, que es algo muy jocoso. Pobre sacerdote, tío. Está ahí ya en terreno enemigo. Mucha tela. Aquí es que tenía muchas tropas este hombre, eh. Uf, se me está haciendo esto pesado derrotarle. Vale, menos balistas y vamos a sacar unas catapultas aquí. Que nos podamos cargar esto. Apretan, tío. Tienen aquí algunas cosas y tal, con las que pueden sacar tropas. Y guau. Además tienen una artillería súper buena. Son egipcios. Tienen una artillería que está muy bien. Nosotros tenemos un gasto de madera en esta misión. Alma, qué cabrón. Nos ha derrotado. Nos ha matado a los trabajadores en la madera. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Y qué ha venido? ¿Y los ha matado así? Joder. Hay que ser malo, tío. Hay que ser malo. Venga, vamos a tirar esa torre de guardia. Vale, ostras, tío. No sé qué tendrán por aquí. Pero no paran de sacar unidades, tío. Es una cosa loquísima. Muy heavy. Vale, vamos a llevar estas unidades allá. Ya que... Y es que si no, no avanzamos, tío. Es que tampoco puedo sacar tres remes, tío. Tengo ahora un déficit de madera porque me han matado a los trabajadores. Venga, vamos allá. Guau, tío. Esta misión aprieta, eh. Ah, mira. Un par de sacerdotes más que nos salieron por acá. No sé cuánto tiempo llevo cargándome ese taller de maquinaria. Ala, ya está. Otro taller de maquinaria para mí. Mira, tío. Aquí les han hecho lancerrona a la 13-14 a los sacerdotes y los han matado, tío. ¿No se referirá a esta plaza central? Me imagino. Me imagino. O sí. No lo sé. Puede ser que se refiera a esta, eh. ¿Por qué no? A ver si la voy a tener aquí delante y voy a estar yo aquí haciendo el tonto, ¿sabéis? Aunque no creo, eh. Creo que la facción a la que hay que destruirle la plaza central es a Cleopatra. Aunque son fuerzas egipcias, así que en teoría es Cleopatra. Como tal. No sé, vamos a ver. ¿Qué pasa? Este navío ya está completo. Ah, pues sí. Perfecto. Perfecto. Victoria. Sí, señor. Cargando. Cargando. Tu gloriosa victoria sobre las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra los ha obligado a huir a Egipto. A pesar de que, a buen seguro, harán falta algunas maniobras más para asegurar las tierras que se rebelaron junto a Antonio, el mayor peligro ha pasado. Has afianzado tu control sobre Roma y estás en una posición perfecta para obtener más poder del que ningún romano haya tenido jamás. Pronto los ciudadanos de Roma estarán cubriéndote de alabanzas durante tu triunfo. Bueno, pues, con la victoria en acción, la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Pediros humildemente que si os ha gustado el vídeo me dejéis un buen like. Dislike si no os gustó el vídeo. Suscribíos al canal porque así os perderéis, no os perderéis, perdonadme, más ningún vídeo de Age of Empires Definitive Edition o de cualquier otra serie. Y sin más, chicos, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. ¡Chao!